El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4139 Superastro Sol. Para este miércoles 5 de enero supervisan nuestro sorteo, delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se acierta las 4 cifras y el signo zodiacal, mil veces lo apostado con las 3 últimas cifras y el signo, o 100 veces lo apostado con las 2 últimas y el signo ganadores, atentos, el número es 1, 6, 0, 8, verifiquemos, y el signo es Tauro, ganadores Superastro Sol, 1, 6, 0, 8, Tauro, 16, 0, 8, el signo Tauro, delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulte, los resultados en nuestra página Superastro del Astro, que te hace millonario, felicitar.